Ella le da cintura, 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 dale 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 Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo mami dale para abajo, para abajo, hasta 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 Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Báilalo como Shakira, 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 dale Báilalo como Shakira, 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 dale Ella le da cintura, ahí Ella le da cintura, así Ella le da cintura, 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 dale 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 Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo Para abajo, para abajo, hasta abajo Ahí 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 Así 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 Justin Bieber DJ Alexi produciendo Haceme estudio